Muchos me han preguntado cómo perder grasa con el metabolismo lento. Me han venido declaraciones de este estilo. Carlos, cada vez como menos y entreno más, pero aún así no pierdo grasa. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿realmente se puede perder grasa con el metabolismo lento? Me gustaría contestar esa pregunta con el estudio de Minnesota. En 1944, se realizó un estudio en el que 36 sujetos fueron puestos durante 6 meses en una situación similar a un campo de concentración. La idea era averiguar si el metabolismo puede sufrir daños permanentes debido a una restricción calórica agresiva. Es decir, si el metabolismo se podría dañar de alguna forma hasta quedar permanentemente lento. Los resultados fueron que la tasa metabólica de los sujetos se redujo un 40%. Es decir, tenían un metabolismo 40% más lento y menos eficiente. Y a pesar de todo eso, los sujetos lograron llegar a un 4 o 5% de grasa corporal al cabo de 6 meses. Por lo tanto, a pesar de que el metabolismo se les puso muy lento, la pérdida de grasa siguió. Sorpresivamente, al realimentar a esas personas, el metabolismo de los sujetos volvió a la normalidad. Por lo tanto, se observó que no había daño metabólico permanente ni pasó absolutamente nada. Ni siquiera en una situación tan extrema como esta. Así que por muy lento que pienses que tengas el metabolismo, por muy mal que pienses que son tus hormonas, por mucho que pienses que hay algo intrínsecamente malo en ti, aún así, la pérdida de grasa es posible si pones en práctica las acciones adecuadas. Y no, no necesitas internarte en un campo de concentración. Es mucho más sencillo que esto. Así que a continuación te daré algunas recomendaciones. Si no pierdes grasa, es muy probable que no estás en déficit calórico. Voy a repetirlo. Si no pierdes grasa, es porque no estás en déficit calórico. Y sí, es cierto que hay personas que tienen cierta resistencia a perder grasa. Puede ser tu caso si sufres de condiciones como hipotiroidismo. Pero aún así, es posible perder grasa si pones en práctica las acciones adecuadas. Así que a continuación te daré algunas recomendaciones. Cuando hablo de crear un déficit calórico, me refiero a consumir menos calorías de las que necesitas para mantener tu peso. La mejor manera de asegurar ese déficit calórico es contabilizando las calorías que consumes en el día. No necesitas hacerlo por mucho tiempo, pero sí te recomiendo llevar un registro de lo que consumes por un par de semanas. Esto te ayudará a darte cuenta en que estás fallando. La comida real te ayudará a perder peso por la sencilla razón de que los alimentos reales tienen un mayor poder saciante. Es decir, pasarás menos hambre en el proceso de pérdida de grasa. Los ayunos intermitentes no garantizan la pérdida de peso. Lo único que lo garantiza es el déficit calórico sostenido a través del tiempo. Sin embargo, el incorporar ayunos intermitentes a lo largo de la semana podría ayudarte con ello. El incluir días puntuales de PCMF es una estrategia similar a la del ayuno intermitente. En vez de ayunar, comerás proteínas magras y de gran calidad durante ese día. Esto promoverá la pérdida de grasa y protegerá la masa muscular. Y bueno, eso fue todo por ahora. Antes de irme, me gustaría comentarte que estaremos fuera de YouTube por un tiempo. Bien, las razones te las diré en mi Instagram personal, que lo dejaré por aquí. Espero que disfrutes de la guía Pierde Grasa como un profesional. Estará disponible tres días, así que aprovecha y descárgala. Espero también verte en iFast. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!